Ya mismo nos ayuda a poner la mañana en camino la economista, investigadora y docente Gabriela Mordecchi, columnista de este programa. Buen día, bienvenida Gaby. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, como siempre, a compartir este espacio. Bueno, como suele ocurrir las veces que hablamos de economía, las veces que hablamos de indicadores, las veces que hablamos de números, las veces que hablamos de exportaciones, importaciones, cotización de la moneda, qué sé yo, balanza, deuda externa, interna, etcétera, etcétera, déficit fiscal y todo eso y todo lo demás que se nos puede ocurrir. A mí me parece que todo esto tiene sentido, tiene aplicación concreta cuando lo bajamos a cómo viven las personas o de ese planeta o de ese país o de esa ciudad o de ese continente. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Porque en definitiva es para eso, ¿no? Datos y sumos que nos expliquen o nos ayudan a entender, mira, como esto viene bien, sigamos por este rumbo, porque estamos mejorando en prosperidad y en datos con relación a la vida material de las personas, sobre la vida espiritual no se puede gobernar, y estos datos nos dan mal, por lo tanto vamos a tener que cambiar. Cito como fuente la diaria en su suplemento de economía, publicado dos días atrás, ¿qué pasó con la pobreza en el primer semestre y qué deberíamos estar discutiendo? La pobreza no cede y todavía se encuentra lejos de los niveles de 2019. El INE presentó los datos de la pobreza del primer semestre del año, la pobreza a nivel general se ubicó en 10,7%, lo que implica que aproximadamente 380 mil personas, 380 mil uruguayos, no alcanzan el mínimo de ingresos per cápita para cubrir sus necesidades básicas alimentarias y no alimentarias. Valga la imagen, la mesa está atendida. ¿Qué primeras reflexiones se te ocurren? Gabriela. Sí, bueno, capaz que, digamos, por supuesto que es muy cierto lo que vos dijiste al principio, ¿no? En el sentido de que todo, digamos, lo que uno comenta, todas las apreciaciones que hacemos sobre diferentes indicadores, es como para lograr intentar entender un poco cómo vienen las cosas, pero lo cierto es que cada uno lo que siente es su bolsillo, ¿no? O sea, cómo están las cosas, es verdad, me interesa el país, cómo va creciendo, si yo salgo a la calle y veo gente durmiendo o no, o digamos, eso por supuesto que me súper preocupa, pero después, nada, si me alcanza para llegar a fin de mes, si puedo pagar el alquiler, si me puedo ir de vacaciones, digamos. Hay gente que está, ¿verdad?, en distintos niveles de ingreso, de acuerdo a, bueno, a características de sus trabajos, de sus familias, de lo que heredaron o no heredaron, de lo que, ¿no? Entonces, existe una encuesta que se realiza en Uruguay, ya desde, creo que desde el año 86, que es la encuesta continua de hogares, que es una encuesta que se realiza, o sea, hay, en base a los censos, se hace una muestra representativa de la población del país, y en base a eso se encuesta a una cantidad de familias sobre una cantidad de características, entre ellas los ingresos. Pero también se hace una encuesta de gastos, que se llama de gastos e ingresos, que se hace como una vez cada 10 años, que lo que se evalúa es lo que las personas, en qué gastan. Es una encuesta, ya, nada, si te toca, tenés que, creo que por una semana, o dos semanas, anotar absolutamente todo lo que gastás, en qué... ¿Por qué comento estas dos cosas? Bueno, porque están relacionadas en la construcción de este indicador que mencionabas de pobreza o de nivel mínimo, que se considera para que una familia esté o no por debajo de este umbral, que es llamado la línea de pobreza. ¿Por qué? Bueno, porque eso es algo que se construye y que cambia para cada país, porque, bueno, la pauta de consumo, las necesidades que tenemos acá en Uruguay, no son las mismas que en Brasil, que en Argentina, o que, no sé, en Ecuador, o en Suecia, ¿no? Cada lugar tiene otro nivel de gasto y otra canasta de necesidades, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto que hay una cantidad de recomendaciones que el Instituto Nacional de Estadísticas, que es el que lleva adelante estas mediciones de Uruguay, toma en cuenta, pero hay que aclarar que estamos en el medio, digamos, la encuesta continua de hogares acaba de cambiar un poco de metodología con la pandemia, pero ya era algo que ya estaba programado, y bueno, y ahora sacan datos semestrales que antes no sacaban. Esto es una novedad, y entonces también la comparación de los datos, ¿todavía no tenemos afinado si sale el dato semestral contra qué hay que compararlo? Y esa fue un poco también alguna discusión que hubo, entonces, digo, no, 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 no podemos, este, digamos, tomar un, porque esta también fue una polémica que apareció un poco en la prensa. Otra cosa que también me parece interesante contarles es que esto, yo mencioné hogares, familias, bueno, porque esa es la unidad de medida, ¿no? El ingreso se mide para la familia, y en Uruguay el promedio de las familias es de tres integrantes, pero evidentemente que esto es un promedio. Y además, una cosa es una familia donde hay, ¿no? Una familia de tres donde hay dos perceptores de ingresos, ¿no? Y un hijo que una familia donde hay solamente un cabezo de hogar y dos niños. Pero para las estadísticas lo que se hace es, este, nada, tomar tres independientes, entonces, también las mediciones que, donde aparecen la edad de los, ¿no? Y la pobreza por hogar y por edad, ¿no? Esas también hay que tomarlas un poco con pinzas, porque, este, digamos, los niños están adentro de los hogares, y los hogares más pobres, además, tienen más niños. Y son muchos más, también, monoparentales. Entonces, estas mediciones, en realidad, bueno, lo que hacen es, es decir, establecer esta línea, digamos, mínima de consumo de alimentos y no alimenticia, ¿no? Donde entra el alquiler, la ropa, digamos, otros elementos también que hacen a una vida digna. Este, hay otra línea que es la de la indigencia o la de la pobreza extrema, que es solo alimentos. Este, que en Uruguay, por suerte, es muy pequeña la cantidad de uruguayos que están por debajo de esa otra línea, este, que es de, no sé, 0,4%, creo que actualmente, pero en otros países, como Brasil o Argentina, es muy, mucho más alto, este, ese porcentaje. Este, entonces, bueno, claro, no nos tenemos que consolar diciendo, ah, en otros países es mucho más alto, ¿no? Sí, claro. Pero, este, digamos que también es un elemento que, bueno, a veces no es posible tampoco comparar, porque, bueno, las condiciones en que se realizan las encuestas a veces, este, nos, digamos, hacen imposible algunas comparaciones. Pero, yendo un poco al, digamos, pasando por esta pequeña introducción, yendo a los datos, este, bueno, sí, el dato, como tú mencionabas, el dato que sale de esta encuesta del primer semestre, por lo tanto, todavía, este, son datos que no tenemos muy, muy afinados, dijo que el nivel de pobreza se ubicó en 10,7% de los uruguayos, lo que es algo más alto que lo que habíamos tenido el año pasado. Y después, este, nada, presentan también unos datos, este, abiertos por edad, donde, justamente, los menores de 6 años son los que tienen el índice de pobreza más alto, que llega, supera el 22%, lo cual, bueno, eso es como muy preocupante, que casi un cuarto de los niños del Uruguay vivan en la pobreza, ¿no? O sea, por esta característica de las familias, que yo decía, este, sí, hay mucho, hay más niños proporcionalmente que adultos entre, este, los más pobres, porque, bueno, nacen más en hogares más pobres. Y eso es una preocupación que tenemos que tener, este, pensando, ¿verdad?, en políticas públicas, en qué hacer para superar estos problemas, cómo resolverlos. Y después otra cosa también interesante es que aparece cómo se distribuyen en el país, ¿no? Y, este, Montevideo es donde hay, entre, ¿no?, y el norte del Río Negro, donde hay más concentración de pobreza, lo cual, bueno, también tiene que interpelar a las políticas públicas para que lleguen a los lugares donde realmente están las necesidades, ¿no? Esa es un poco la, la, el contexto. ¿Y qué, qué es lo que, qué es lo que explica que, que las personas, que el 10,7% de las personas continúen siendo pobres? Bueno, si lo comparamos, digamos, con el, 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 el dato que teníamos hasta antes del, de la pandemia, ¿no?, estábamos abajo del 9% de, de pobreza, y la pobreza había venido disminuyendo desde niveles altísimos que tuvimos, bueno, en la crisis anterior, allá en el 2002, ¿no? O sea, el, el, el elevado desempleo, las faltas de oportunidad para que la, para trabajar, de las personas, y la falta de apoyo de programas, este, sociales, ¿no? Es una conjunción que existía en ese momento, eso fue cambiando con la creación del Mides, con la instrumentación de, de muchos, este, de muchas ayudas, pero también algunas otras reformas como el FONASA, que provee de salud, de, de mejor calidad a una gran, a un gran porcentaje de la población que no tenía acceso antes de esta reforma, este, las ayudas importantes en términos de, este, mejoras en la, en el acceso a la educación, ¿no?, con la, ¿no?, para los niños, por ejemplo, ¿no?, desde cuatro años que tienen obligación, tienen, este, escuelas, este, que antes, bueno, no había para todos, este, también las escuelas de tiempo completo, ¿verdad?, que ofrecen, este, alimentación a todos los niños, ¿no?, tres comidas por día dan esas escuelas, y, este, y, bueno, otra cantidad de, este, de, de políticas que se fueron instrumentando. Cuando llega la crisis, este, el, el parate de, 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 de la actividad económica en general, este, golpea muy fuerte, sobre todo, a la gente que, a los informales, en primer lugar, ¿no?, a la gente que no tiene como, ¿no?, no tiene acceso a seguro de paro, pero, inclusive, los que tenían acceso a seguro de paro, eh, sobre todo el comercio, la parte de restaurantes, de, ¿no?, que eso todo quedó, este, totalmente cerrado, el, 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 el porcentaje que paga el seguro de paro, que es del 50% del sueldo, este, que además, por ejemplo, no incluye las propinas, no incluye, ¿no?, es solo el salario base, declarado en el BPS, este, hizo que mucha gente, digamos, tuviera un ingreso reducido, no solo a la mitad, sino mucho menos de lo que cobraban, y en ese momento, digamos, como, si bien hubo algún, este, alguna mejora en, sobre la extensión del seguro de paro, pero, además, mejoras en, nada, la duplicación de, este, las partidas de ayuda del Mides, este, esas ayudas fueron insuficientes, eso ya se evaluó antes, ¿no?, hubo estudios del, del propio Instituto de Economía, donde, de la universidad, este, compañeros, digo, de allí, que estimaron, el número de pobres, este, que, que se iban a generar, con estas ayudas, inclusive, este, y fuera como 100.000 pobres más, que fue, no, fue más o menos el número, y ahora tendríamos 80.000 pobres más que antes de la pandemia. Entonces, este, digamos que el tema, además, es que, por supuesto que hay mucha gente que está, más allá que esté por encima de la línea de la pobreza, están en una situación vulnerable. Entonces, si no se extienden lo que se llama las redes de contención, bueno, fácilmente la gente cae, porque pierde sus ingresos formales, o porque, nada, el puestito que tenía vendiendo algo en alguna esquina, desaparece, nadie pasa, digamos, ¿no? Eso fue lo que, y tienen como que reinventarse, por supuesto, la gente busca medios de, de subsistencia. Este, han aparecido, bueno, algunos programas, como estos empleos solidarios, este, que primero generaron 15.000 puestos de trabajo, que para Uruguay es un número bien importante, este, ahora se renovó para 10.000 personas, pero son jornales, o sea, salarios de, no sé, 12.000 y pico de pesos por mes, o sea, realmente pagan una cifra muy baja, es gente que está empleada, pero, entonces, este, que seguramente complementan con, con otros ingresos informales, ¿no? Porque la línea de, ahí el, lo que sí se dice es cuánto es el valor, es como 42.000 pesos para una familia ser considerada, ¿no? El límite, más o menos, para una familia ser considerada pobre, ¿no? Este, entonces, bueno, claro, un ingreso de, de ese monto es, ¿no? Mínimo, o sea, si dos integrantes de un hogar ganan salario mínimo, trabajan a jornada completa, que está alrededor de los 20.000 pesos, bueno, son pobres, están debajo de la línea de pobreza, ¿no? Entonces, también eso se, este, nada, el, el, más allá de lo que sucedió en la pandemia, posterior a la pandemia, las negociaciones salariales, este, que se llevaron adelante, bueno, implicaron pérdidas en, en, en los ajustes, este, salariales con respecto a la inflación, eso también impacta, porque, este, bueno, nada, estás en un nivel y vas como bajando, entonces, la recuperación, por más que haya, se recupera el empleo, este, no, no, no alcanza, entonces, este, el, el número de, de, de familias pobres, este, más o menos, se, se ha mantenido, y también hay estudios que, que nos muestran que la contención en el momento, si bien es un poco, digamos, hubiera requerido algo más de recursos de los que se destinaron, evitaba esta, esta cuestión, porque luego de que la gente cae en la pobreza, es mucho más difícil, y se precisan políticas de muy, mucho más, este, largo alcance, para que la gente logre superar esta, esta situación, ¿no? Recuerdo que cuando, lo, lo conversábamos acá, ¿te acordás, Gabriela? Cuando en el año, 2020, el año de la pandemia, al poco tiempo de instalada la emergencia sanitaria, el instituto del que formás parte, colegas tuyos, armaron aquella, aquel estudio, anunciando, a los gobernantes, y a la ciudadanía toda, que, eh, si no se tomaban unas decisiones bien concretas, y, 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 bien, bien contundentes, cien mil uruguayos iban a caer en la pobreza, ¿no? Cosa que, después, los hechos confirmaron que, así ocurrieron, ¿no es cierto? Lamentablemente, se fue. Tengo entendido que también, en buena medida, esos, ese número, en alguna medida, también, también, me refiero a los, a los, a los pobres hijos de la pandemia, por decirlo así, esos números han mejorado, pero claro, todavía lucen peores que los prepandémicos, y, y recuerdo que había un concepto que manejaban, que se maneja, creo que, desde la mirada económica, pero también sociológica, que es lo que acabas de decir, que lo denominan las trampas de la pobreza. Vos de un momento al otro caés en la pobreza, pero no salís de un momento al otro de la pobreza, ¿no? No, exactamente, esa es una, lamentablemente, es una característica que tienen estos fenómenos, que una vez que, porque bueno, porque se pierden también las, este, ¿no? Uno tiene un empleo formal, va todos los días a trabajar, tiene como unas redes sociales, ¿verdad?, que construye, y que cuando eso se termina, se corta, y uno lo pierde, y tiene que construir como redes nuevas, ¿no? Este, y, y, y bueno, y si no te alcanza para, para pagar el alquiler, tenés que buscar formas de, de, de solucionar el tema, este, ¿no? Ahí, bueno, tenemos los asentamientos que son, nada, una, una herencia que, de crisis anteriores, pero bueno, la gente, este, lo, lo, lo encuentra como una, una solución, este, digamos, que, que, ante, ante algo, este, que no pueden resolver, ¿no? Entonces, este, porque bueno, algunos sí tienen algunas redes familiares, ¿no? O, este, eso también, también, digamos, el tema de que mirábamos de Montevideo, Montevideo como lugar de, de, donde hay trabajo, teóricamente, ¿no? Porque, bueno, la, 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 más de la mitad de la economía del país se genera en, en Montevideo, este, mucha gente viene a Montevideo a buscar oportunidades, y bueno, a veces ya se encuentra, y a veces termina, este, digamos, alimentando esos cinturones de pobreza, que se llaman, ¿no? Que hay alrededor de la, de la ciudad. Claro. Este, pero bueno, esos fenómenos están estudiados, son conocidos, digamos que, además, este, el Mides tenía, es muy, muy estudiado el, donde se visita personalmente a las familias, este, que tenían los, este, la, la, las ayudas, y se podría haber implementado, porque se conocía, estaba ese mapeo hecho, este, se podría haber rápidamente instrumentado ayudas, este, que, que, que estaban accesibles, eso también se dijo, ¿verdad? Que el espacio fiscal, o, o, o las posibilidades de, de tener algo más de endeudamiento, para, para poder hacer frente a estas ayudas, estaba ahí, el gobierno no estuvo de acuerdo, y dijeron que eso era lo que se podía dar, que, ¿no? Un discurso en ese sentido, bueno, y ahora, en la recuperación, lo que además está sucediendo, también eso lo habíamos planteado, es que, eh, los sectores, digamos, que lideran el crecimiento de la economía, este, el, el agronegocio, digamos, ¿no? Y las, las exportaciones, sobre todo, eh, este, provenientes del sector agropecuario, la mejora de, de los precios, de la demanda, eso, este, no se está traduciendo en mejoras salariales, el salario, por ahora, sigue cayendo, a pesar de que, bueno, aparece una tímida recuperación, este, en el mes de agosto, ¿no? Pero, está, por estos ajustes que hubo. Acá, acá me tenés que ayudar a explicar, eh, por lo menos iniciar a responder o explicar la, la siguiente duda, y lo hacéis luego de la pausa, ¿te parece? Dale. La economía, eh, con sus altibajos, bueno, más allá de que, bueno, las importaciones, las exportaciones también lucen, eh, como un, un ítem interesante a analizar, se podríamos decir que, a grosso modo, el, eh, el Uruguay ha recuperado, ha, ha tenido una economía en crecimiento, ¿no es cierto? Sí, en los últimos dos años, sí. Bien. Bueno, justamente, en ese mismo plazo, estos dos años de crecimiento no ha implicado disminución de la pobreza, sino, como vemos, lo contrario. Digo, ¿cómo, qué, qué, qué pieza del pool le está faltando para que, si la economía crece, baje la pobreza? Hay algo que está funcionando mal, eh, así lo entiendo yo. Eh, me lo decís luego de la pausa, ¿sí? Dale, dale. Bueno, Gabriela Mordeki nos está ayudando a poner la mañana en camino. Te, te lo dejaba, por supuesto que esto lo podemos desarrollar con mucho más tiempo y espacio, pero, eh, simplemente como, como alguna definición, eh, tenemos que, eh, hay, hay algunas voces que sostienen que, bueno, ¿qué querés? Si la economía entra en recesión, si tenemos problemas de crecimiento en la economía, es natural, entre comillas, sensato, que aumente la pobreza. Dando por bueno eso, que también habría que discutirlo, pero en todo caso, dando por bueno eso, uno podría llegar a entender que entonces, mmm, compatriotas, eh, cada vez más compatriotas sean pobres. Pero, sin embargo, Uruguay exhibe otros números, ¿no? Que tiene que ver con que hay crecimiento económico. Sin embargo, la pobreza no, no cae. ¿A qué se debe? ¿A que algo estamos haciendo mal? ¿O que de pronto, como también cada tanto uno escucha, los tiempos son distintos, los tiempos del crecimiento son unos, los de la pobreza, eh, son otros, y hay que tener, eh, sabia y religiosa paciencia? Bueno, en realidad, este, hay, hay muchos estudios que demuestran, ¿no? Y, y que el crecimiento, digamos, el sistema capitalista, si uno lo deja actuar, eh, sin intervenciones, es concentrador del ingreso y de la riqueza. Este, si uno mira, hay, hay análisis, por ejemplo, para, para países como Suecia o Finlandia, ¿no? Países como, en redistribución, este, líderes, uno elimina, o sea, calcula el, el, digamos, estos, estos datos sin impuestos ni subsidios y la desigualdad sería enorme. O sea, al sistema capitalista, si lo dejamos actuar sin, sin, ¿cuál sería la palabra? ¿Sin controles? No, sin, sin intervenciones, o sea, más como, como es esa óptica más liberal, en el sentido de, eh, tender a un Estado meramente, eh, no, juez y gendarme, como era ya la, la filosofía, de, 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 de hace unos siglos, donde el Estado, ¿no? No, no, no intervenía y dejar que cada familia decida qué hacer, qué invertir, o sea, nada, cobrar las mínimas impuestos y dar las mínimas prestaciones sociales, ¿no? Eh, capaz que un poco el caso chileno fue un ejemplo en este paradigma, este, ¿no? De, eh, la salud es toda privada, la educación también, o sea, como, y bajar el nivel impositivo, o sea, achicar el Estado y eso, eso sí está demostrado que, este, la desigualdad, sobre, más que nada, las medidas de desigualdad, este, son, cambian enormemente, pero como, no sé, veinte puntos, o sea, muchísimo, o sea, el sistema impositivo y de subsidios y de ayudas sociales es fundamental en cualquier economía, digamos, este, capital, dentro de este, de esta forma de producción, que es, bueno, el capitalismo, este, que, eh, impacta en la distribución del ingreso y en los porcentajes de pobres que hay en, en las distintas sociedades, ¿no? Entonces, este, eh, en eso, digamos, como que hay estas dos contraposiciones, eh, de modelos de crecimiento, en los cuales, ¿no? Un modelo más liberal, en el cual se inscribe el, 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 sobre todo, el partido del, del presidente, este, en el cual hay que disminuir la intervención, ¿no? Dejar, apoyar al Maya Oro, dejar que crezca la torta, digamos, como, fueron como distintas, este, este, cosas que se, se dijeron en, en distintos momentos, para, este, luego que el crecimiento se consolide, sí poder redistribuir. Sin embargo, hay otros estudios que dicen que, este, el crecimiento con redistribución al mismo tiempo se potencia porque, este, no solamente mejoras la posibilidad, por ejemplo, de exportar, sino también, eh, mejora el consumo interno, mejorando el empleo, los salarios, eh, el nivel de vida de, de las personas, ¿no? Entonces, bueno, estas dos prácticas están como, en este, en discusión, y lo que vemos en este, hay muchos indicadores que nos dicen que lo que sucedió en Uruguay es aquello que habíamos hablado, por ejemplo, del crecimiento, eh, en K, ¿no? O sea, hay una parte de la población, ¿no? La economía cayó, y luego, ¿cómo se recupera? Una parte crece y la otra para abajo. Y bueno, eso también lo podemos capturar, o sea, hay, hay países que miden lo que se llama la distribución funcional del ingreso, o sea, cuánto de este PIB que producimos se lo captura el, el capital, cuánto, eh, los trabajadores, y cuánto el Estado, que son como más o menos, y el resto del mundo, ¿no? Pero, eh, si es producto interno bruto, solamente es interno, ¿no? Este, entonces, eh, esta es, en Uruguay no tenemos esas mediciones, entonces, bueno, lo que hacemos es mirarlo, este, con, con indicadores, este, con otros, ¿verdad? Que nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es mirar el empleo y el salario, y ahí, si multiplicamos esas dos cosas, tenemos lo que se llama la masa salarial. Pero bueno, ahí habría que hacer como una pila de cálculos para saber, este, digamos, qué parte se lleva el capital, ¿no? Las empresas, eh, que, este, pero otra forma que tenemos de verlo, capaz que más directo, es mirando la recaudación impositiva, ¿no? Tenemos el IRPF y el IRAE, y después el IRA, ¿no? El impuesto a las, este, rentas agropecuarias, pero simplemente el IRPF que tiene dos componentes, ¿no? El, el, el categoría uno, que es rentas del capital, que incluye beneficios distribuidos de las empresas, intereses y alquileres, básicamente son esos tres rubros, aumenta, este, mucho en términos reales, por arriba del 10%, mientras que las rentas del trabajo, aumenta muchísimo menos, por debajo de, no me acuerdo ahora exacto el número, pero como, eh, dos por ciento, una cosa así. Entonces, esa es una forma de, de mirarlo, y lo podemos seguir, simplemente, esos son datos que salen todos los meses, ¿no? Este, y, este, podemos revisarlo, este, también, si miramos, eh, cuánto aumentaron, eh, el impuesto a la renta, eh, de las empresas, también aumentó mucho, muy por encima de las rentas del trabajo, y mucho más todavía el de la renta agropecuaria, ¿no? Entonces, digamos, esa es como una forma indirecta de, de mirar cómo evolucionaron, este, los ingresos, porque bueno, en Uruguay, la palabra renta, este, es equivalente a ingreso, ¿no? Es, este, y bueno, nada, esos, todos esos ingresos empresariales, digamos, evolucionaron al alza, fuertemente, el año pasado, y este año, mientras que los ingresos del trabajo, nada, estuvieron estancados, o, este, apenas, este, mejorando, en términos reales, ¿no? Cuando el empleo cayó mucho, el desempleo, perdón, cayó mucho respecto a la pandemia, este, pero bueno, tenemos caída del salario real, entonces, y pasividades, ¿no? Lo cual, este, digamos, contrarresta esta, esta otra forma de mirarlo. Entonces, bueno, una respuesta a tu pregunta es, este, bueno, con crecer, crecer es una condición necesaria, pero no suficiente, ¿no? O sea, es imprescindible que haya crecimiento, porque si no, no tenemos lo que distribuir, este, pero no alcanza. También hay que implementar políticas específicas que vayan a redistribuir ese ingreso generado, este, por el capital, hacia la gente más necesitada, o con acceso a trabajos de peor calidad, mejorando, bueno, los servicios públicos es una forma importante, porque ahí todo el mundo tiene acceso, la salud, la educación, la seguridad, ¿no? La calidad del agua, la calidad del aire, digamos, todas esas cosas, este, si bien son servicios públicos, y se los puede apropiar toda la población, este, las personas que tienen menores ingresos y menos capacidad, digamos, de pagar en forma privada por estos servicios. No, dije lo del agua, porque también es así, ¿no? Muchísima gente que toma agua embotellada, que es una cosa que te encarece enormemente tu, tu, tu presupuesto, pero si tenemos agua de buena calidad en la canilla, no lo precisamos, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, lo mismo la educación, ¿no? Si tenemos buena educación pública, este, bueno, sí, el que quiera que mande a sus hijos a la educación privada, pero no por un tema de calidad, sino simplemente por opción, este, y bueno, lo que yo, de la salud, que yo lo comenté hace un rato, también, ¿no? El poder tener salud de calidad mejora la capacidad de acceso de todo el mundo, y bueno, si alguno quiere pagarse un seguro privado para tener, no sé, alguna, este, de prestación especial, bueno, que lo haga, pero la salud al alcance de todos es, este, un bien o un servicio, digamos, muy importante. Este... Gabi, disculpame, en mi forma abrupta de cortarte, porque no quiero, no quiero que te vayas sin que brevemente, al menos, le respondas a dos comentarios que llegan de la gente. Rosario pregunta, ¿y el IAS, a dónde va? A propósito de algún comentario que tú hiciste, y le sumo, le sumo otro que dice, que dice, que dice, buen día, dice Juan, quisiera consultar a Gabriela si cree que exista riesgo de aumento abrupto del dólar, y qué evaluación hace de la alta oferta, oferta y construcción de apartamentos en Montevideo. Bueno, son temazos todos, ¿no? Pero tirame dos títulos de diez segundos. Bueno, primero, responder directo el IAS, es un impuesto que va directamente al BPS, porque así fue que se aprobó, porque el IRPF fue considerado inconstitucional por un, ¿no? Se creó el IAS, y también aumenta nada menos todavía que el IRPF a los ingresos del trabajo. Después, a la segunda cuestión, bueno, el dólar es una variable imposible de proyectar, de predecir, hay presiones, digamos, ¿de dónde vienen las presiones para un lado y para el otro? Bueno, en Uruguay hablamos de las exportaciones, ¿no? Que están teniendo un boom importante, más allá de que, bueno, se han ido enlenteciendo los últimos meses, tenemos un ingreso de dólares a la economía muy grande, también inversiones externas que también están ingresando, ¿no? Las obras de UPM, digamos, son capitales que ingresan en dólares y para transformarlo en salarios que se le paga a la gente, van al mercado y venden dólares por pesos, ¿no? Entonces eso genera una presión a la baja importante. Por otro lado, la suba de la tasa de interés que paga el Banco Central, la tasa de política monetaria, que está en 10,25, también hace atractivos los títulos en pesos, y entonces gente se deshace de títulos en dólares que no pagan nada y se pasan a estos títulos en pesos, entonces eso también genera una presión a la baja en el tipo de cambio. Por otro lado, hacia el sentido opuesto, la Reserva Federal está subiendo sus tasas de interés, todavía están en niveles muy bajos, ¿no? Alrededor del 2, 2,5% en dólares, pero estaban en cero, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que puede empezar a pensar, bueno, si esto se consolida, nos vamos cambiando de pesos a dólares, y ahí se genera como la corriente contraria y el tipo de cambio puede empezar a subir. Digamos que esas son como las dos fuerzas que tiran para un lado y para el otro, cuál prevalezca, bueno, dependerá un poco, lo que se supone es que, bueno, esta tendencia a la suba de las tasas internacionales es algo que se va a seguir dando, pero también aquí en Uruguay el Banco Central anunció que va a seguir subiendo la tasa. Entonces, bueno, veremos qué tan inseguro le parezca a los inversores comprarle títulos al gobierno uruguayo, que bueno, tienen un, están en un momento de credibilidad muy muy buena, porque se pagan, ¿no? El índice de riesgo país, que es lo que mida el riesgo, digamos, de que el Uruguay no pague, está muy bajo, quiere decir que hay mucha confianza, entonces no hay como una tendencia marcada en ese sentido, ¿no? Pero bueno, cualquier cosa que sucede inesperada siempre hace que el dólar, digamos, es como la primer variable que uno ve que, porque no tenemos bolsa de valores, sino las bolsas, este, nos marcarían también la, esta, eh, eh, inestabilidad, ¿no? No sé si, más o menos por ahí es que, es que vienen las cosas, y después, ¿cuál era la otra pregunta? Ah, sí, pero no, 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 hacerme la chiqui, 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 no, era la misma, para, para, era la misma, solo que agregaba, para, para, para. Al final decía otra cosa. Sí, sí, tenés razón. Eh, 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 eh para algunos barrios, defendió para todo el país, y evidentemente que esta falta de opciones de inversión, porque todavía, como yo comentaba, las tasas de interés en dólares están muy bajas, hay un porcentaje de familias que mejoraron sus ingresos, también hay un informe muy interesante de AEBU, que salió hace, no me acuerdo, unas semanas, que indican que, hacia dónde va este crecimiento, y miran las cuentas mayores de 250 mil dólares, que es donde más aumentó los depósitos, entonces, bueno, nada, si la gente tiene esas sumas adentro de sus cuentas, bueno, el poder comprar un apartamento a precios razonables, es interesante, pero otra cosa que algunos señalan, es que la flexibilización de pagar al contado cifras hasta de 100 mil dólares, o incluso más, porque bueno, hay que hacer ese NUR, es el límite, hacen que se pueda comprar en este mercado sin tener que certificar de dónde viene el dinero, entonces, eso también es un riesgo que podemos estar corriendo de lavado de dinero típico, ¿verdad?, en la compra de apartamentos, eso estaba en 10 mil dólares y subió a más de 100 mil, eso fue la look, fue una de las cosas que se señalaron, pero bueno, nada, eso sigue sucediendo, entonces, y además, bueno, cualquiera puede parcelar en dos veces, si el apartamento es más caro, bueno, en vez de 100 mil de una, pago 100 mil y después 100 mil, y no le tengo que rendir cuentas a ningún banco de dónde yo saqué ese dinero, ¿no? Entonces, nada, eso es también otro factor que puede estar por detrás, no lo estoy afirmando ni negando, porque bueno, no tenemos evidencia, ¿no?, de esos, pero se señala, ¿verdad?, desde los organismos que controlan estas cuestiones del lavado de dinero, que bueno, que ese era un riesgo cuando se flexibilizó, y bueno, vemos que aparece... Sí, porque obviamente no fue una señal. No, bueno, pero el mercado está ahí, pero bueno, si vos lo que querés es promover el mercado y no te importa de dónde venga el dinero, pero sí, nada, no lo controlás. Bueno, Gaby. Esas son algunas de las cuestiones que uno mira cuando ve esa efervescencia de edificios y edificios y ofertas de inversión en estos bienes. Gabyela, te agradezco mucho, gracias, como siempre, nos reencontramos más temprano que tarde, ¿sí? Dale, sí, seguimos conversando.